Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Conversación productiva. Estamos de regreso en Gerencia para Todos. Hoy conversando un muy interesante tema sobre las actividades culturales binacionales que realiza desde hace muchísimos años en Venezuela el Instituto Goethe. Estamos conversando con su director, el señor Nicolai Peterson. Y nos comentabas que el hecho de poder aprender el alemán constituye una gran oportunidad para cualquier persona que aspira a mejorar económicamente, mejorar culturalmente. Y por supuesto es un hecho que Alemania es una gran potencia económica y cultural. También, pregunto, una persona que aprende alemán también puede conseguir oportunidades de trabajo no solo en Alemania, sino donde hayan empresas alemanas en el mundo. Donde también hay una gran expansión económica. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido el Instituto Goethe a nivel mundial en cuanto a esto? En cuanto a que personas que aprenden alemán después tienen mejores oportunidades educativas, de trabajo, de intercambio cultural. Bueno, naturalmente, como ya fue, usted ya lo mencionó correctamente, la industria alemana tiene establecimientos en cualquier parte del mundo. Esto, aquí en este continente en particular, naturalmente en Sao Paulo, por ejemplo, eso es la mayor ciudad industrial de Alemania, fuera de Alemania. O sea, hay que darse cuenta de esas cosas. O sea, allá naturalmente también estas empresas que tienen sucursales allá o producen en Brasil o también aquí en Venezuela, mucho menos, pero también ellos necesitan personal que hable alemán, sin duda. La Lufthansa que está aquí tiene vuelos diarios para Alemania. Naturalmente, con su oficina necesita gente que hable alemán. Eso es una precondición para trabajar allá. O sea, naturalmente hay oportunidades no solamente en Alemania, sino en cualquier parte del mundo con el alemán para trabajar en una empresa alemana. Pero me parece que hay un aspecto que también es muy importante. Nosotros hoy en día vivimos en un tiempo de grande concurso, competencia, digamos así, concurso entre las personas. Si tú quieres, si tú solicitas un nuevo trabajo, un puesto en una empresa, tienes que mandar tu currículum vitae. Y casi todo el mundo habla hoy en día inglés hasta un cierto nivel, pero hasta un cierto nivel casi todo el mundo habla inglés. O sea, solamente hablar inglés no sirve para destacarte de los otros. O sea, lo que es necesario es una calificación además del inglés. Y si tú hablas español como tu idioma nativo, si tú sabes inglés, necesitas una cosa que te destaca. Y ahí entra alemán. Y también alemán porque alemán está considerado por muchas empresas bueno en el currículum porque tú necesitas hacer un cierto, digamos así, esfuerzo para aprender alemán. Alemán no se aprende fácilmente así como inglés. Inglés al inicio muy fácil, pero alemán no es tan fácil al inicio. Se torna siempre más fácil continuando a aprenderlo, pero al inicio no es tan fácil. O sea, es un desafío. Y si tú aceptas ese desafío, eso se da muy bien en tu currículum vitae. Si una empresa lee o un funcionario de una empresa de recursos humanos, ah, ese tiene conocimiento, muy buen comando de alemán, eso significa para él que esa persona hizo un esfuerzo para aprender algo. Y eso destaca. Es un hito, vamos a llamarlo, de competencia mental interesante para cualquier reclutador de personal calificado. También es interesante, digamos, los métodos bajo los cuales uno aprende un idioma especial en alemán. Yo tengo unos amigos, por ejemplo, que me han comentado que han aprendido muy bien alemán porque son aficionados, por ejemplo, a la ópera. Pero así cada persona tiene, digamos, alguna metodología que lo ayuda a aprender un idioma en especial. Vamos a hablar de esas metodologías luego de la siguiente pausa. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.